Todos mienten, todos fallan, todos hablan de lealtad con dinero Todo cambia, todo se ve en realidad, pocos saben lo que cuesta salir en esta ciudad Todos hablan a tu espalda y pocos son los de verdad Siempre fui yo, nunca fue la ropa, opinan de mi vida y ni me topan Cargo la pasta pero nunca suelto la sopa, me decían el mal pero todo a viento en popa Oyendo Big Poppa, vengo del futuro, grabando una nota, otro hit seguro Mira esas nangotas, se mueve bien duro, puro morro idiota, nomás me las curo En la mano llave de la habitación, coge musicalidad de la iluminación Ninguno de estos tiene determinación, todo lo que escriben tiene signo de admiración Yo sé que hay mucha neblina, no se ve el camino, aquí todos opinan Pero le salimos, mira la vitrina, el desmadre que hicimos No quería oficina, yo quería una limo Yo sé que el dinero tiene atracción, puta es conspiración, como dio la traición Tengo compilación de falsos, saludos y abrazos Hablan a tu espalda, papi tú hazme caso Todos mienten, todos fallan, todos hablan de lealtad Con dinero todo cambia, todo se ve en realidad Pocos saben lo que cuesta salir en esta ciudad Todos hablan a tu espalda y pocos son los de verdad Nunca me gustó seguir corrientes, tengo un flow que vaga en mi torrente Supongo por ello son selectos mis oyentes Vengo del oriente, soy excelente Si estoy en cada esquina, por eso es que rifo Salen las vecinas, se corre la info Traigo una latina, en la cama es ninfo No es muy transparente, como agua del grifo Pero tiene un culo espectacular Yo ya no la veo si no es pa' culiar No me gusta a mí ese rollo de especular Ve mi letra y entre todos tan peculiar Aquí todos te la chupan, pa' subirse tincan Solo cuando ocupan y luego te brincan Pero no preocupa, no me perjudica Las acciones hablan, y no es lo que predican Un día todos te llaman, se prenden los blones Solo cuando ganas, andan de cabrones Te tira a tu espalda, solo que lo esconde Se hace pasar por pana, luego es que lo pone Todos mienten, todos fallan Todos hablan de lealtad Con dinero todo cambia Todo se ve en realidad Pocos saben lo que cuesta salir en esta ciudad Todos hablan a tu espalda Pocos son los de verdad